¿Qué tal? Mi nombre es Silvia Castro, soy artista visual y poeta y también soy bibliotecaria y me desempeño como bibliotecaria en la Escuela Carlos Benieli del Barrio Abasto, que es la Escuela 22 del Distrito 2. Quiero compartir con ustedes la experiencia de Decir el Mundo, que es un proyecto que llevamos adelante durante todo el 2020, junto con los docentes de mi comunidad, pero también con docentes de todo el país, porque yo pertenezco a una organización de poetas, es un proyecto autogestivo que ya tiene 10 años y que realiza festivales que acercan la poesía a las escuelas medias y primarias de todo el país. Y bueno, el año pasado, en el contexto de la pandemia, se nos ocurrió hacer, junto con la poeta Laura Forchetti, un cuadernillo con propuestas para los docentes y las docentes de todo el país en contexto de trabajo en virtualidad. El propósito en ese tiempo fue el mismo de todos los años, nada más que adaptándolos al nuevo contexto. Los objetivos del trabajo yo se los voy a compartir porque es un trabajo que venimos llevando de hace una década adelante, coordinado por las poetas Marisa Negri y Alejandra Correa. Los objetivos son promover la lectura de poesía entre niños y jóvenes y, por coincidente, el disfruto de la lectura como posibilidad de desarrollo del pensamiento crítico y fomento de la riqueza de la lengua, acercar la poesía a los niños y jóvenes, no solo en el rol de lectores, sino también como protagonistas del proceso creativo, a través de talleres de escritura y arte, diálogo con poetas y lectura en voz alta, proponer el acercamiento de los poetas y artistas a los niños y jóvenes para establecer un diálogo entre generaciones a fin de poner de relieve las posibilidades creativas y comunicadoras de la palabra poética, revalorizando las producciones locales, respetando la diversidad cultural y apuntando a la consolidación de las entidades locales. El cuarto objetivo sería ampliar la propuesta de promoción de la lectura y la circulación de poesía en todo el territorio nacional, comprometiendo a los actores sociales y culturales a fin de lograr su sustentabilidad en el tiempo y crear bibliotecas de poesía en las escuelas y centros comunitarios o ampliarlas sumando la producción actual de poesía argentina a través de la compra y donación de libros. Este accionar de 10 años nos ha dado una gran experiencia que la pudimos poner en juego en el contexto de ASPO, que fue tan duro para los y las docentes de todo el país porque tuvieron que, contra reloj, redactarse a un nuevo contexto y ayudar a niñas, niños y adolescentes a estar en contacto con el conocimiento y con el goce de la lectura en una situación difícil como fue la pandemia en la que tuvieron todas, todos, todos que atravesar situaciones de pérdida y de duelo con lo cual hubo una serie de actividades que pudimos llevar adelante con docentes de todas las provincias y que después pudimos reunir en un blog que gracias a la ayuda de la Fundación BAF se pudo transformar en este libro que se llama Decir el Mundo, en el que pudimos, como resultado final compilar los textos escritos en los talleres que realizaron las docentes y los docentes con niños y niñas a lo largo de todo el país. Yo quisiera compartirles algunos textos escritos por chicas y chicos porque son de una calidad poética maravillosa pero que también dan cuenta de las emociones puestas en juego a lo largo de estos meses tan duros de la pandemia haciendo la siguiente aclaración hay mucha difusión de materiales y de propuestas alrededor del trabajo con las emociones que se originan en cierto enfoque neurocientífico que las encapsula, es como una visión muy Pixar de lo emocional cuando lo emocional no se puede detener en determinadas emociones completamente cerradas sino que es algo muy confuso que tiene muchas posibilidades de manifestarse que se tramita a través de lenguajes diferentes y que no siempre se pueden trabajar de un modo cerrado pero en lo posible siempre las propuestas tienen que abrir y estos son los resultados que tuvimos les voy a compartir un poema de Julieta Jordán que se llama El silencio hace ruido ventanas que van quedando oscuras trato de imaginar qué película mira mi vecino si el del otro departamento se está bañando si alguno toma un té si alguien espera un llamado si alguien no puede dormirse como yo un gato camina por la terraza no hay nadie en la calle parece un desierto asfaltado con luces cuento quince ventanas despiertas más la mía tengo frío no hay internet ya no sé la cantidad de mate que tomé de noche me gusta imaginar la vida de los otros y soñar despierta con mi futuro Gonzalo Huber escribe me fui a vivir a una sandía dije chau y me fui a vivir a una sandía con esas semillas negras y su corazón rojizo jugosa la sandía es un hogar ideal para el verano como una pileta dije con mucha agua permite estar muy relajado y para cerrar les voy a leer tres haikus que escribieron chicas y chicos del abasto de mi biblioteca este es de Alan y dice miré hacia arriba mi corazón rojo al atardecer otro camino frío el Uber viaja por el invierno y por último bajo la sombra un perro recibe una frutilla fresca la pandemia no terminó ya se está empezando a abrir la posibilidad de encontrarnos nuevamente en la presencialidad pero lo que sigue sin terminar es la necesidad de acompañar a chicos chicas y adolescentes en esta situación singular que nos toca vivir realizar este proyecto nos permitió comprobar algo que las bibliotecarias hemos constatado desde que se introdujo la tecnología en nuestra práctica que somos agentes compensadoras de desigualdades pero también somos agentes compensadoras de la sobredosis de tecnología chicas y chicos disfrutan todo aquello que sucede fuera de las pantallas esta singular situación que tuvimos que vivir nos saturó de virtualidad y volver a las aulas volver a la biblioteca nos dio otra vez la posibilidad de comprobar que las bibliotecas son muy necesarias como un antídoto contra la sobreabundancia de información no tramitada a través de los vínculos reales y de los productos culturales en 3D como este se sigue comprobando esta maravilla del libro como un producto que nos hace felices plenos y que nos pone a salvo de la angustia les agradezco mucho este tiempo que han destinado a ponernos en contacto con otras colegas y con el público en general y dar cuenta de esta experiencia que hemos tenido durante todo 2020 y que continúa en 2021 gracias Gracias.